¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El jugado de mayo, quiero confesar Delante de la gente y mi familia también Escucharon de todos y todos los perdidos Le prometí a mi mujer a refiel hasta la muerte Una noche entre el pueblo, una nueva pasión Llegó la suerte, querido Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y armarme con locura Tu suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y armarme con locura Tu suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla De amarla hasta la muerte Y yo no le creía Y yo no le creía No me ganas de amarla, de amarla hasta la momento Me lo dije con rabia, me siento de verdad La suerte rechazada por mi visión morale Besó mi frente y dijo, será su perdedor La suerte rechazada por mi visión morale Besó mi frente y dijo, será su perdedor Si pudiera delinarte tanto compromiso Y amarme con locura, su suerte ganaré Si pudiera delinarte tanto por compromiso Y amarme con locura, su suerte ganaré Bravo!